Hola amigos como estan? Hoy quiero mostrarles una secadora de pelo que compre en la tienda Ulta aqui esta y se las quiero mostrar porque es una secadora de pelo muy buena aqui esta y es de la marca SHE me encanta mucho el color porque este color yo lo andaba buscando desde hace mucho tiempo y no lo encontraba hay otros diferentes colores en la tienda pero yo queria un rosado entonces hasta que lo encontre la compre y se las voy a mostrar aqui porque es muy bueno a mi me encanta porque es muy buena entonces deja el pelo bien lacio depende para que lo vayas a usar o sea para laciartelo o sea para sacar tu pelo te deja tu cabello muy bien bien planchadito bien lacio porque es una secadora de pelo profesional y es de bueno es muy profesional y creo que es de si es de ceramica entonces la ceramica hace que tu pelo no se dañe por aqui esta hace que tu pelo no se dañe y tu pelo no va a estar dañado algunas secadoras de pelo dañan el pelo y algunas alisadoras tambien pero la marca SHE no 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 la marca SHE es muy buena para tu cabello por eso me la compre yo y estoy super super satisfecha con la compra que hice porque es una secadora de pelo muy buenisima se las queria mostrar solo para que la miraran porque a mi me gusta mucho a mi me encanto yo las quiero compartir con ustedes y bueno solo eso ustedes saben que hay secadoras de pelo que la usa puede costar 19 o 20 dolares y la usa y con el tiempo se fregan esta secadora de pelo dura mucho tiempo porque yo tenia una ya esta viejita pero me sirve mucho la compre hace mucho tiempo entonces todavia sirve pero queria esta nueva y ha durado mucho tiempo entonces ustedes saben que que cuando cuando compra algo y es baratito muchas veces si sirve pero con el tiempo se friega pues esta no esta dura mucho tiempo y bueno esta es la marca SHE entonces nos vemos en la proxima muchachos ojalá y les haya gustado mi video no se olviden de ponerme su hermanito de like y por favor abajito los comentos cualquier video que quieran mirar solo haganmelo saber y yo se lo voy a poner muchas gracias por mirarme bye bye todo 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 sabia momento